Es un operativo de rutina, normalmente se reciben tipos de reclamo de todos los vecinos, en este caso es una obstrucción de una vereda, donde el peatón no puede caminar, entonces se hicieron un secuestro de bicis que estaban obstruyendo la vereda propiamente dicha, entonces se hizo este procedimiento con personal de guardia urbana, y bueno, se remitieron todas estas bicicletas que obstruían, digamos, la vereda aquí a nuestra guarda municipal que tenemos acá en el IME. Algunos vecinos que nos llamaban nos decían que no había podido pasar por allí una persona con discapacidad. Sí, bueno, por eso fue el reclamo propiamente dicho de una persona que no podía pasar, digamos, por la vereda en Sierra Rueda, entonces nos entró el reclamo y bueno, y hemos actuado en consecuencia. Estos son operativos, digamos, de rutina y normales en nuestra ciudad, como hace también la obstrucción de salidas de cochera, sabemos el número de reclamo que tenemos y la gente llama y bueno, se actúa en consecuencia para darle la solución al vecino que hace el reclamo. También debo aclarar que normalmente en toda la ciudad, en distintos puntos, se hacen controles de rutina en distintos puntos de la ciudad y bueno, también arroja este tipo de procedimientos que tiene que hacer la guardia urbana municipal. Es común esto de que se obstruyan lugares de tránsito en la vía pública, ¿no? Lo decías vos, no solamente las cocheras, sino por ejemplo las rampas o las zonas petonales. Sí, sí, por eso primero que el guardia urbana cuando ve esto trabaja rápidamente y si no también el llamado de los vecinos que hace el reclamo a la defensa civil y bueno, y se trabaja en esto rápidamente. Con estas bicis, la gente, ¿qué tiene que hacer después? Digo, el propietario tiene que venir a reclamar a la munica, ¿cómo se recupera? Sí, esto directamente todos estos infractores, como pasan con las motos, como pasan con los autos, esto es algo normal. Directamente tiene que ir al tribunal de falta, pagar la correspondiente multa, que es el tribunal el que va a responder por esto. Y una vez que, digamos, se pague esa multa, tiene que venir con una orden del tribunal a retirar el vehículo aquí en la guardia urbana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.